Linda Giner Riveros Linda Giner Riveros, nací en Bogotá, Colombia, tengo 29 años. Bueno, que te digo, cuando ella nació, pues yo esperaba era una niña normal, porque supuestamente ya me habían tomado una ecografía, y venía normal. Linda Riveros, una colombiana de 29 años, que por culpa de un medicamento mal recetado, ha nacido con una limitación, la misma que no le ha impedido llegar a ser hoy a lo que es hoy. No nací sin brazos, y desde los 7 años pinto con los pies. Ella ha contado más que todo con el apoyo de mi padre, mi madre y mi hermana. La segunda, que me apoyó desde que nací y me enseñó a desarrollarme con los pies. Bueno, la adaptación fue prácticamente, yo diría que desde el primer momento que ya la vi, en minutos que ya nació, que la vi, la acepté. Para Linda Riveros, su discapacidad no ha sido impedimento para desarrollarse como mujer, para barrer su casa, para desarrollarse como mujer de hogar, conducir su auto, y la más importante, pintar, que es su vida. A ser una gran pintora, a aprender a desenvolverme, a afrontar la vida, y a entender que no necesito tener brazos para ser lo que quiero ser, lo que soy ahora. Vivir del arte y vivir de lo que Dios me da, porque día tras día me pone en el camino gente maravillosa que me apoya, gente que se sienten como mal, como que la vida les da duro, y les hago entender que la vida es hermosa, y lo que uno se lo propone, lo logra. Entonces he aprendido muchas cosas en la vida, y de los golpes se aprende. Porque Linda nos ha llenado de sorpresas, de alegrías. Me inicializo mostrando mis pinturas a nivel mundial, y apoyando a la asociación, y montar mi fundación para niños con discapacidad. Para enseñarles a afrontar la vida, y de que una discapacidad no es un pedimiento, porque hay muchos niños que velan al mundo muy triste por una discapacidad. Yo digo que no hay discapacidad. La discapacidad se la toma uno mismo, o la gente que lo ve como discapacidad. Pero si lo vemos de otra manera, no es discapacidad. Es ver uno el mundo como uno lo quiera ver. Ella es un cobrecito que cada vez que yo lo abro, encuentro ahí un tesorito nuevo. Más Latinos